El segundo round fue que todos los trabajadores fuimos sometidos a ser despedidos. Romero de Chang, el relevo como secretario general, promovió acuerdos para que fuéramos desplazados en una actitud represiva. En la actualidad nosotros ya vencimos esa inercia a partir de julio del 2018. Se nos dio la oportunidad de hacer las asambleas. Hicimos la asamblea el 16 de diciembre del 2018, donde un servidor salió electo como secretario general. Con las copias certificadas y la ratificación de los delegados en todo el país, nosotros presentamos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el expediente certificado por un notario, donde damos cuenta de que en esa elección salía electo como secretario general del sindicato petrolero. El relevo de Romero de Chang. ¡Gracias!